Mi nombre es Ángela Vizcarra y soy estudiante de la carrera de Artes Visuales. Nuestra oferta educativa consiste en nueve semestres y se imparte en el municipio de Culiacán. Llevamos materias como la composición en el arte visual, filosofía y teoría del arte, iconología y análisis visual, entre otras. En séptimo semestre podemos elegir entre tres asintuaciones, las cuales son pintura, grabado y escultura. Realizamos modelado y grabado sobre diferentes superficies, pintura y dibujo, además de estudiar rasgos sobre cada actividad. Al egresar podemos laborar como productores, docentes, investigadores y gestores culturales. Si tu pasión es el arte y expresarte a través de él, te invito a formar parte de esta carrera en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa